Saludos y bienvenidos a un video más aquí en Las Cachadas de Chepe y Abel. Si me ven estas fachas es porque realmente no la he estado pasando bien. Desde el domingo pasado que vine de la flea market de vender, ya venía, ahora sí como dijéramos, dando las últimas. Pues resulta que pues, como estuvo frío el fin de semana pasado, y luego estaba caliente. Y luego que frío y luego caliente, los cuerpos se desintegran, se hace un desastre. Y esto trae a colación que nosotros aquí en este país de Estados Unidos, padezcamos lo que le llaman el flu, o sea, una gripa, una gripa de huehuecho. Entonces yo pues, resulta que lunes, desde el lunes, martes, miércoles, jueves, hasta ayer, viernes estuvo lloviendo. Pero todavía ayer sábado todavía llovió poco, o sea, que cinco o seis días lloviendo toda la semana. Por lo tanto, yo no había salido, no salí toda la semana. Y pues, por lo mismo, porque pues me dio el flu, se ha estado enfermo. Aquí le llaman el flu, pero es una gripa, es una gripa donde te da tos, te da catarro, y alergia, y toda la cosa total de que he estado bien malo. Pero por esas razones hoy no fui todavía a trabajar, porque me sentía un poco mal. Pero pues, este, estaba por ahí aburrido, ya estaba aburrido. Y viendo que el clima estaba un poco más o menos, decidí salir a ver qué encontraba. Y no pensaba hacer video, pero es que no puedo dejar pasar esto, porque esto es lo que a mí me da vida. Miren nomás, por allí andábamos dándome la vuelta, y resulta que pues, me encontré con un amigo mío que es un gringo. Y, pues yo andaba buscando una mesa, y le dije yo un día, que si algún día tenía una mesa que no la usara, pues que me la hiciera llegar. Y pues me dijo, me llamó y me dijo, Chepebel, vente que voy a botar una mesa. Y ahí voy yo, y entre todas las mesas, esas cosas, me dijo, voy a botar también esto, voy a botar esto y esto, y esto, y esto. Total que fui trayéndome la troca casi llena. La verdad, discúlpenme si no les muestro todo, porque pues no estaba en mis planes hacer un video. Ya descargué muchas cosas. La verdad, me hubiera gustado mostrárselas, porque fueron reciclajes buenos para la jardinería, la verdad. Para muestra, les voy a mostrar este, esta pieza aquí, que no la he bajado todavía. Y yo cuando es de jardinería, a mí me encanta, me fascina. Miren esta pieza, miren esta qué bonita pieza. Ya, para la basura. Me dijo, si no vienes como quiera, yo ya la saqué a la basura, me dijo. Pues yo tuve que irla a recoger, allí de la, era en un planterito, en una chimenea bien bonita. Y pues yo tuve que irla a recoger allí, prácticamente de la basura. Porque él me dijo, como quiera, yo ya la saqué para la basura. Así que si tú no vienes por ello, me dijo, si tú no vienes por ello, me dijo. Pues como quiera, yo la saqué entonces. Pero no, pues tratándose de él. Yo tuve que ir a rescatarlo de la basura. Y me traje este jarrón también, miren, este bonito jarrón. Es un plantero también, miren. Miren qué bonito jarrón. Es para una buena planta, miren. Tiene el gran hoyo aquí abajo también, es lo que me gustó. Y miren, le faltan las orejas. Pero realmente, ya qué importa, miren, para poner una buena planta. Así que lo vamos a poner por la mienta por aquí. La verdad, está muy bueno. Y pues este, ya casi estoy terminando de descargar el cargamento de esto. Bueno, traje otras cositas por allí que las voy a convertir en para jardinería, como les digo. Yo siempre pensando en la jardinería. Y pues este, también me traje esta otra casita. Se la voy a mostrar, esta casita también, miren. Casita para pajarito también, miren. También iba para la basura, digo, pues vámonos, nos la vamos a llevar. Porque nuestros pajaritos necesitan tener donde vivir. Así que también me traje este otro plato también. Este platito rojo aquí lo he puesto, miren, aquí nomás. También para hacerle un hoyo. Pues este resulta que era un... Por cierto, la base. La base estaba quebrada. Aquí está. Estaba quebrada. Entonces, pues, la base la botamos. Porque, por quererla estar allí y querer estarle quitándole las patitas para ver si dejaba una sola base. Pues se despegó. Y pues, eh... ¿Cómo se despegó? Pues yo simplemente digo, ¿sabes qué? La vamos a botar. Y a este lo vamos a convertir. Este era una forma de... Creo que es como un tipo... Venía con unas cositas piezas ahí como adornos de decoración, vean. Pero yo ya la boté y yo voy a ocuparla para plantero, hacer una planta. Una planta. Así que le vamos a abrir hoyo aquí y vamos a plantar plantas. Entonces, pero lo que más me motivó a hacer este video es que... Que por los que... Miren cómo lucen mis plantas que les mostré la última vez. Miren el frío de lunes antepasado a estos dos lunes. Que bajaron a 20. Miren todas mis plantas. Miren las salvias moradas que les he mostrado siempre. Ahí están. Así se resultaba el frío. Entonces, pues resulta que entre tanta cosa que traía ahí, me llamó la atención. Y pues por eso es que les quiero hacer este video. Y por eso mismo es que sí hacer este video. Porque no puedo pasar de mostrarles la chida. La chida. Miren mamás, esta caja. Son cosas, eran cosas de su hija. Su hija tiene 25 años, 28 años. Y miren caras babies. Y miren. Miren lo que viene adentro. Coleccionables, miren. Miren. Puro Barbies de los... De los tiempos buenos, miren. Una colección de Barbies. Que en el mercado. La Barbie tiene su buen, buen, buen mercado. Porque son vintage. Entonces. Esta es una Barbie, miren. De 1900. Barbie número tal. Ah, no tiene el año. No tiene el año. Pero son como del 96. Entonces. Estas Barbies tienen un buen precio. Y miren. Son varias Barbies. Son una. Dos. Voy a poner aquí. Dos. Tres. Son este también Barbie. No sé quién sea este chavo. Tres. Vamos a contarlo. Tres. Miren nomás. Esta está sin cabeza. Viene. Tres. Ah, bueno. Ya les pongo a este Winnie Pooh. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vaya, eh. Uh, uh. Diez. Once. Doce. Doce. Trece. Trece. Catorce. Quince. Vamos a contarlas juntos también. Quince. Quince. Quince muñecas Barbie coleccionables. Esa fue la buena cachada que obtuve. Y el montón de ropas. Lo importante es que vienen todos los utensilios de las Barbies. Aquí miren cuánta ropa viene de las Barbies. Entonces eso tiene mucho valor en el mercado. Y pues, eh. Tienen un montón de muñecitos chiquititos, miren. O sea, una buena cachada. Una buena chida. Y esto es lo que quería mostrarles. Por eso es que decidí hacer este video. La verdad, no estaban mis planes. Pero pues, no puedo dejar pasar la oportunidad de mostrarles las buenas cachadas. Como les dije, adquirí otras cosas por ahí. Para jardinería. Que a lo mejor haga un video otro día. Pero por el momento, este es el video que les queríamos hacer. Y este, pues este muñequito es un colectible. Este. Son muy vendibles. Ya que se pusieron de moda. En 1996. Se pusieron de moda. Pues. Ya hace rato. Así que, mi gente. Los saludo desde aquí. De mi canal. Me despido de ustedes. Ahí la llevo. Ahí estoy. Ahí la llevo más o menos. Miren otra Barbie chiquita. A ver. Figurín. Espero seguir mejor. Estoy tomando medicina. Eso. La verdad. Si no me han visto por estas redes. Es porque, pues. Por lo mismo. Aquí ha estado muy mal el clima. Ha estado bien lluvioso toda la semana. Apenas primer día que salgo ahora. Ocho días casi prácticamente encerrado. Y pues. No he estado bien de salud. Así que, por el momento. Ahora llegamos. Estoy tomando medicina. Y pues. Espero seguir bien. Así que. Gracias por ver mis videos. Suscríbanse a mi canal. Den like. Y. Compártanos. Activen su campanita. Para cuando suba otro video. Los veo. En un próximo video. Aquí en la cachada. De Chepe Abel. Bye bye. Se supone que debe apagarse aquí. Y a veces se me queda. Trabal.